El concejal que destapó el caso Gürtel, José Luis Peñas, ha vinculado el despliegue de la red en la comunidad valenciana a la amistad que el empresario Álvaro Pérez El Bigote se entabló con el expresidente Francisco Camps, a quien se ha referido como un varón de fuerza en el Partido Popular, que podía llevar a la trama a ascender y conseguir el volumen de contratos que había tenido en Madrid. Los contactos se producían en cascada, de arriba a abajo. De lo más arriba que hay en una comunidad autónoma, como es el presidente, en este caso el señor Camps, y de ahí bajaban y surgían todos los contactos necesarios. José Luis Peñas asegura que Francisco Correa le dijo que fueron a Valencia porque Álvaro Pérez había hecho amistad con Camps, según ha declarado en el juicio de la Audiencia Nacional a casi una treintena de acusados por presuntas adjudicaciones irregulares del caso Gürtel. Entre ellos está Camps, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel.